El momento más divertido que he vivido en esta casa Es cuando estamos a punto de grabar una escena Y entonces, Martín y yo nos escondemos aquí de abajo del sofá Y nadie nos encuentra, está toda la producción como loco buscándonos ¡Fue todo culpa de Amanda! Eso ha sido lo más divertido Porque además, Amanda se desespera Bueno, Consuelo, Consuelo que es Amanda, ¿viste? Es el... ¿Costal de pulgas mentiroso? Sí ¿Demonios de dedos largos? Y todas las que se te ocurran Yo creo que la escena más divertida Fue cuando me secuestraron los extraterrestres, ¿viste? Porque toda la familia se pone a buscarme Y yo no estoy donde ellos creen que estoy Y después estos tipos me escuchan hablar y se vuelven locos Y eso fue re divertido Los monos no hablan, ¿me entendés lo que te digo? Y bueno, mi actividad favorita es dormir, ¿viste? Pero también me gusta mucho escaparme cuando termina la escena También escaparme durante la escena ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Olvidate! ¡Chueco! Un mensaje para mis fans Es que no usen shampoo de perro Porque te deja la piel reseca Y también quería decirles Que vean la serie Chueco Que está re divertida Y ya está disponible en Disney Plus ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video